Bueno, saludos colegas, muy buenas noches a todos. Un placer estar aquí con ustedes en esta otra clase del curso de postclatoplastía. Esta noche tenemos el honor de tener a un grande de la contactología a nivel mundial, el señor Patrick Caroline. Y entonces, pues como lo prometido es deuda, pues es un placer tenerlo con ustedes. Lo que vamos a hacer para que tengan idea, Patrick va a estar hablando y cuando él termine cada una de las diapositivas, yo hago un pequeño resumen del punto importante con respecto a eso. Él va a hablar un poquito más lento, para que se use un poquito de inglés, pues lo pueda seguir o captar algo. Él va a hacer una sesión de preguntas y respuestas a lo último. Cualquier, no vamos a hacer porque es un poquito más difícil, pero si apúntales en un papelito o tengan allá, para empezar este medio, hacer, una vez que lleguemos al final, por lo menos para encontrar esas preguntas. Es importante descalcar la oportunidad que nos dio Roberto de poder tener a Patrick Caroline acá y, pues, a todos ustedes de parte de la familia de IPEC, pues, señor Patrick Caroline. Patrick, really nice to have you here tonight. This group of guys is really, is really anxious to have you speaking to them. They are really good fans of yours. So, we are really happy and we thank you for being here with us tonight. Thank you, Edgar. I'm delighted to be here and share some new insights into fitting individuals after keratoplasty. Today, in clinical practice, there are three primary reasons for penetrating keratoplasty that is following some form of injury, surgery, or what is most commonly seen is some underlying disease of the eye. Edgar? Yes. Existen tres razones primarias para hacer keratoplasty, adaptaciones, pues, son una injuria o trauma, como puedes ver ahí. Cirugías, después de cirugía, y después de enfermedades como keratocos y cosas como estas. Patrick? It's interesting that the history of corneal transplant surgery is fairly recent. The first corneal transplant performed on a human was in the Czech Republic in 1905. Since then, there have been many contributions from other individuals around the world to make this today a very successful procedure, the most successful in all of transplant surgery in the human body. Edgar. Es importante reconocer que los trasplantes de córnea, la historia de los trasplantes de córnea es relativamente joven, ¿verdad? Como ven ahí desde el 1789 en Francia se inició todo todo este tipo de lo que conocemos como la cirugía. Es importante recalcar que al día de hoy es la cirugía trasplante con mejor récord de suceso o mejor récord de que salga todo bien sin problema alguno. Patrick? Part of the reason for the recent success of corneal transplant surgery has been predicated on some new innovations. That is, new surgical instruments, finer, more silk-like sutures, pharmacologic advances, predominantly in the area of topical steroids and antibiotics, improved eye banking techniques, and advances in storage media. All of these have combined today to make this, again, one of the most successful transplant surgeries in the human body. Edgar. La evolución de la cirugía trasplante de córnea, como dice Patrick acá, ha sido exitosa, porque, primero, las mejoras que han habido de las técnicas de instrumentos de cirugía. Segundo, las suturas extremadamente delicadas y buenas que tenemos ahora, que estamos hace años atrás. Tercero, la importancia de los medicamentos, la farmacología avanzada, y hoy día, obviamente, podemos trabajar en esos pacientes sin infecciones y sin inflamación. Lo otro que cambió drásticamente de esto es que, obviamente, hace dos siglos atrás no había, había problemas para guardar esos ojos. Hoy día tenemos técnicas específicas para guardar los ojos, de manera que no se vayan a dañar ese organo trasplantado. Y, obviamente, como los avances en el almacenamiento. Todo eso nos ha llevado a que sea el trasplante de algún órgano más exitoso en la historia. Patrick. Worldwide, there are approximately 100,000 transplants, corneal transplants, performed per year. In the United States, that number is right around 40,000. Edgar. Tenemos, básicamente, tenemos a nivel mundial, por año aproximadamente 100,000 casos, y de esos 100,000 casos hay, en los Estados Unidos hay 40,000 por año. Patrick. If we look at the eye banking data from the United States, we see that the primary reason for corneal transplant surgery today is still pseudophagic corneal edema. We can see that our ectatic conditions, keratoconus, pellucid marginal degeneration, and others, are actually third on the list. Edgar. Como pueden ver, de las indicaciones para trasplantes de cornea, y esta tabla se hace a nivel de los bancos de Estados Unidos. El primero es edema corneal después de la cirugía de catarata, o sea, pseudophagia. Después siguen distrofias endoteliales, y número tres, una cosa que trabajamos mucho nosotros, pues las ectasias, ¿verdad? Cuando hablamos de ectasias en el número tres, ese 15.7, lo que estamos hablando de keratocono, negación perusia, de cosas como esta. Ven mucho más como tienen en la tabla ahí, pero los primeros tres, y esta data es importante a nivel de Estados Unidos. Puede ser que en diferentes países cambie un poco la data, aunque por lo que hemos visto, se mantiene bastante similar. Patrick. Aquí vemos un ejemplo de pseudophagia boluscaritopathy, seguiendo la implantación interchambera IOL. Edgar. Este es un caso de como ves, que la otopatía pseudophagica bolosa, después de una cirugía de catarata, y en este caso, el lente intraocular en cámara anterior. Patrick. Today, there are two primary procedures that make up the keratoplasty technique, penetrating keratoplasty and lamellar keratoplasty. Edgar. Hoy día existen, en los procedimientos de trasplante de córnea, hay dos que predominan. Está la keratoplastía penetrante, el famoso PKP, y está la keratoplastía lamelar, y de la lamelar, pues la anterior profunda. Son las más comunes en los tipos, en los diferentes tipos de trasplantes de córnea. Patrick. The penetrating keratoplasty is the procedure in which the entire cornea is removed, whereas with lamellar keratoplasty, approximately three quarters of the cornea is removed, and the patient's endothelium and decimase membrane are preserved. Edgar. De los procedimientos que tenemos, pues si hablamos de la penetrante, estamos hablando de que se corta la córnea entera, como se había discutido en el webinar número uno, y se reemplaza por otro botón. En la lamelar, se cortan aproximadamente tres cuartas partes de la córnea que está, y se reemplaza por una córnea nueva. Pero solamente tres cuartas partes, en la que llaman profunda. Como ven ahí dicen, deep anterior, eso quiere decir que la profunda. Pueden ser otras diferentes, pero estas dos son las más comunes, los procedimientos más comunes en esta área. Patrick. One of the primary reasons for a penetrating keratoplasty is bolus keratopathy. This is the condition where the endothelium has become dysfunctional, and bandage lenses and penetrating keratoplasty and endothelial keratoplasty may be indicated. Edgar. Como ven acá, en la keratopatía bulosa, es una de las condiciones más comunes donde se hace una trasplante de córnea. Estas bulas que se forman producen un edema bastante avanzado, lo que obviamente daña la transparencia corneal. Las causas comunes, como ven ahí, es la pseudoafacia y la distrofia de Fuchs. Muchas veces tratamos esta keratopatía a veces con lentes de vendaje, pero en el caso de que están tan avanzadas, pues tenemos que usar entonces una PKP, una keratopatía penetrante, o una keratopatía endothelial. Patrick. Here we can see some images of the bullae formation on the anterior epithelium in individuals with Fuchs endothelial dystrophy. Edgar. Como pueden ver, estas son unas fotos de las bulas que se forman en esta condición de distrofia de Fuchs endothelial. Como pueden ver el daño serio que causa a los tejidos corneales este tipo de condición. Patrick. Here we see another patient with advanced bulus keratopathy before and after penetrating keratoplasty. You can see the new window of clarity created by the corneal transplant. Edgar. Patrick. There is another form of keratoplasty that is gaining a lot of momentum today in our field, and that is endothelial keratoplasty. Edgar. Hay un tipo de procedimiento más reciente que está tomando mucho auge, que es la keratoplastía endothelial de Meles. Como pueden ver ahí, el año 1998, o sea, estamos hablando que no lleva ni siquiera 20 años estar trabajándose. Patrick. Edgar. In these procedures, a donor endothelium is transplanted into the eye and the donor endothelium begins the pumping action to clear the edema from the cornea. Edgar. En este procedimiento, como pueden ver, lo que se hace es que se reemplaza el endothelium del paciente con uno donado. Y una vez que se reemplaza por uno nuevo donado que está trabajando, este hace el efecto entonces de perder la bomba endothelial, como decimos nosotros, empezar a bajar ese edema corneal y arreglar parte del problema que había originalmente, que era ese edema de cornea. Patrick. You can see in these two images the dramatic improvement in corneal clarity following the endothelial keratoplasty. Edgar. Pueden ver en las dos diapositivas con las dos fotos que tenemos acá, el cambio drástico que hay de la izquierda, cuando estaba todo opaco, después de la cirugía endothelial, cómo está totalmente claro esa área sin problema alguno. O sea que es un cambio drástico de uno a la otra a través de ese tipo de cirugía nueva que está tomando mucho auge ahora mismo a nivel mundial. Patrick. Another form of transplant that needs to be discussed is limbal stem cell transplant surgery. Edgar. Here we see an individual with limbal stem cell deficiency before and after the limbal stem cell transplant. Aquí podemos ver, aquí podemos ver la diferencia clara de cómo, de qué sucede una vez se hace ese trasplante de esa área, miren cómo estaba toda esa área neoclonización en esa área, una vez que se hace el trasplante de células madre, cómo se corrige todo ese daño y se ve totalmente transparente, es un cambio drástico. The stem cells in the area of the peripheral corneal or limbus are important in the formation of epithelium and endothelium of the eye. Edgar. Como todos sabemos, esas células que están a nivel del limbo, las células madre, son extremadamente importantes en regenerar el epithelio corneal. Y de ahí, el éxito de este tipo de cirugía, o de ahí, la importancia de proteger esas células que están a nivel del limbo. Patrick. Here we see another couple of examples of individuals who have undergone stem cell transplant surgery for Stevens-Johnson syndrome. Edgar. Y miren este caso que nos presenta Patrick, que es tremendamente interesantísimo, ¿verdad? Casos de Stevens-Johnson syndrome, en los cuales, pues, lastimó de una manera severa ese epithelio corneal, y miren una vez que se hace ese trasplante de células madre, cómo logramos devolver claridad a esa área. Es increíble lo que se puede hacer con esta tecnología y de ahí la importancia de estas nuevas tecnologías. Patrick. At the University of New South Wales in Australia, they are currently working on growing in the stem cells on the back of contact lenses so that the stem cells can be transplanted onto the eye via the contact lens. Edgar. Increíble. Yo no tenía idea de esto que nos acaba de presentar Patrick. En la Universidad de South Wales, ellos están, miren lo que están haciendo ellos, ellos están creciendo células madres en la parte posterior del lente de contacto, de manera que usted pueda poner ese lente de contacto con esas células madres encima de esa cornea lastimada, y al pasarlas estimule de aquella crecimiento de células y poder regenerar el tejido corneal. Yo no conocía de esta tecnología, pero increíble poder hacer una cosa como esta, de regenerar tejido corneal utilizando lentes de contacto regular y con células madres depositadas en él. Patrick. Edgar. Today, one of the primary reasons for transplant surgery is keratoconus. Yet, the numbers clearly show that only ten percent of individuals with the diagnosis of keratoconus go on to require surgery. Edgar. Importante recalcar que al día de hoy, quizás, solamente el diez por ciento de las personas que sufren de keratoconus son candidatos o pasan por esta cirugía, ¿verdad? Usualmente se hace, y digo usualmente porque no es siempre, cuando el paciente no puede ser adaptado ya con lentes de contacto o cuando estos lentes de contacto no proveen una agudeza visual adecuada porque ya hay demasiada cicatrización, ¿verdad? O en pacientes que requieren una visión binocular mucho más perfecta debido a sus requerimientos de trabajo, por ejemplo. Es importante recalcar que, como ven acá, esta data puede variar quizás de país a país, pero básicamente a nivel mundial tendría que ser el diez por ciento. Patrick. From a healing perspective, a corneal transplant heals from the center out. The last area of the cornea to actually undergo healing is out in the area where the sutures lie. Edgar. Importante, y este dato, yo creo que no lo hayamos discutido y es extremadamente importante, la cornea sana del centro hacia afuera. O sea que lo último en sanar, obviamente va a ser esa área de interfase entre la cornea donada y la cornea huésped. De ahí la importancia de mantener esta área sin ser lastimada. Recordemos del centro hacia afuera. Patrick. Here we see an individual six months after corneal transplant surgery and you can see the peripheral cornea has now rehabilitated and contact lens fitting can begin. Edgar. Here we see another individual before and after penetrating keratoplasty surgery. Aquí vemos otro caso de antes y después. Esa cirugía de keratoplastia. Vean la diferencia en la parte superior, cómo se ve la opacidad. Vean una vez que está la cirugía, la claridad que le provee al tejido. Incluso en la parte derecha de la diapositiva se puede ver en ese OCT, cómo está la cornea donada, cómo pegó en una área menos en la otra. Patrick. There are a number of different techniques for applying the sutures to the eye. What we see here is one of the more common techniques called a double running suture, where a double running suture of 10-0 and 11-0 suture is being used. Edgar. Una de las técnicas, una de las técnicas más comunes de suturar córneas es lo que llaman la sutura doble, como le llaman en español, running sutures, corrida, que se hace porque no hay, no tienen, no se intercepta una con la otra o no se interfiere una con la otra. Aquí son corridas y es una de las más comunes que se hacen, ya sea con, se puede hacer con nylon 10.0 o 11.0. Patrick. Here we see the 24 interrupted suture technique and in the lower right hand image we see where one of the sutures has broken and is now creating some irritation for the patient. Edgar. Como pueden ver, este es otro tipo de sutura. Estas no son suturas constantes, sino que se interrumpen. Es una manera diferente de hacerlo. Y como ven en la parte de abajo, en esta área una de las suturas se soltó y está causando irritación y molestia en ese caso en particular. Ya hay la importancia de obviamente valorar a todos sus pacientes. Un paciente con una sutura como esta, pues obviamente no pudiera sumerirse a, habría que trabajar con la sutura y no se puede adaptar con lente de contacto hasta que se arregle ese problema de la sutura. And here we see the very common combination technique of eight interrupted sutures and a single running suture. Edgar. Esta es la combinación, como pueden ver ahí, de las suturas continuas, como nos dice Hugo, versus las suturas que son solas. Que quizás es la combinación más común que se puede hacer por los cirujanos en trasplantes de córnea. Hace una combinación de las continuas con las solitas. Patrick. There are a number of complications associated with keratoplasty surgery. The major complication is graft rejection. However, a high percentage of these rejections are reversed by simply increasing the steroids. Other complications include glaucoma, high postoperative astigmatism, and very steep bulging grafts, or very, very flat, what we refer to as drumhead transplants. Edgar. Como pueden ver, la keratoplastia tiene sus complicaciones. La primera es, quizás un poco más de un 20%, el riesgo de rechazo de esa córnea donada. Ahora, interesante como nos dice Patrick, el 85% de esos, desde ese 20%, el 85% puede trabajarse con medicamentos sin problema ninguno. De ahí la importancia, de una de las cosas que queremos llevar en el curso, de aprender a reconocer cuando hay un episodio de rechazo. Si usted logra reconocerlo a tiempo y se puede medicar al paciente, en el 85% de los casos dicen las estadísticas, de que pudiera salvar ese tractante sin problema alguno. Otra complicación es glaucoma. Se había discutido también. La tercera complicación es el astigmatismo alto postoperatorio, y ahí es que entramos nosotros con la, ya estamos entrando a la parte entonces de la adaptación del ente de contacto, que es lo que queríamos darle más duro en esta clase. Y obviamente, estos, lo que discutimos en la clase anterior, de estos perfiles demasiado planos o demasiado curvos, donde la córnea queda o muy obrata o muy prolata, complicando obviamente la adaptación del paciente. Vamos, ahora sí que empezamos, así que agárrense. Este es un paciente, vamos a manejarlo, vamos a manejarlo. Un paciente de postgratoplastia, la razón fue que la tocó, ¿no? Como ven, está todo claro, el tejido se ve muy bien, pero ¿qué tenemos? 12.50 dioptrías de astigmatismo en contra de las reglas. Pueden ver cómo se ve en la parte izquierda de la foto, completamente claro, no hay problema, no hay suturas, se ve todo muy bonito. Sin embargo, ¿qué nos queda ahora? 12.50 dioptrías de astigmatismo en contra de las reglas y vamos a ver cómo lo trabajamos. Patrick. In this particular patient, a relaxing incision was performed, and you can see the patient's left eye before the relaxing incision and after the relaxing incision, where the patient now has only three diopters of corneal astigmatism. Edgar. Una opción con un caso como este es que le hicieron incisiones limbares para relajar o soltar el astigmatismo. Como pueden ver aquí, según este caso fue increíble, ¿verdad? De 12.50 dioptrías en el lado izquierdo terminó básicamente después que hicieron esas incisiones incisiones a nivel limbal a 3 dioptrías. O sea que un cambio extremo de 12.53 obviamente es mucho más fácil manejar pacientes con 3 dioptrías que con 12. Patrick. ¿Cómo pueden ver ahí? El secreto para hacer esas incisiones que relajan esa área o la ponen más fácilmente en el lado izquierdo terminó en el lado izquierdo. Edgar. Esto muestra ladad varia más plana, es hacer los cortes en el mediático más curvo. Patrick le tiene la diapositiva, ven las flechitas que se ven tanto al lado izquierdo como al lado derecho, se hace la incisión, el sino relaja entonces el tejido, se cicatriza, pero eso crea entonces que la córnea se aplane, por el corte que se hizo en esa área en esa área en particular. Recuerden que entonces el corte es en el mediático más curvo para relajar que lo que queremos hacer Patrick this shows the histology of how when an incision is placed into the cornea the cornea fills with an epithelial plug eventually the epithelial plug is replaced by scar tissue and it is the presence of the additional tissue that flattens the cornea edgar excelente diapositiva vemos aquí me sorprendo cada vez más que bueno que estamos acá en esta diapositiva pueden ver una explicación histológica de lo que sucede en la cornea Patrick lo que nos dice es se hace la incisión esa incisión se va a llenar como pueden ver ahí la parte que se ve un poco más más roja pero un poco más intenso está la parte en los bordes que es color rosado en la palestra se llena de epitelio entonces esta parte se llena de epitelio con el tiempo se va uniendo otras células van transicionando a esa área de tejido de tejido de cicatrización y este tejido de cicatrización una vez que rellena toda esa área es lo que hace que sea más se vuelca más plano el tejido y cree el efecto que tenemos poder verlo en el lado izquierdo como se hizo la incisión y se llena de epitelio como después se llena entonces en el lado derecho de toda esa área para el efecto fue que abrió y expandió y al expandir se pone más plano patrick we also know that there are some rather significant molding effects that take place when wearing a corneal contact lens in this particular patient we affected the individual with a 12 mm corneal contact lens in managing their 14.75 diopters of corneal tricity edgar tenemos que tener en cuenta y este caso en particular este paciente en lo que lo que se vio fue el post pkp vemos que se adaptó un lente de contacto gas permeable al paciente en una cornea de 14.75 dioptrias corneales y sabemos que cuando hacemos eso hay un efecto de esferizar o un efecto de moldear esa cornea que hay que tener en consideración patrick as you can see we have dramatically change the cornea and reduce the amount of astigmatism secondary to the molding effects or spheroic sterilization of the cornea beneath the corneal contact lens edgar es importante es importante notar la diferencia teníamos una cantidad alta de astigmatismo pusimos un lente de contacto esférico excelente cuando transférico es como el coven el se usa el término esfericalización o sea le amoldó la cornea de una manera en la cual aparenta haber bajado parte del astigmatismo por simple y sencillamente lo que hicimos fue cambiar la forma con excelente de contacto y obviamente y obviamente hay que tener cuidado cuando se hace eso ya el importancia de cuando uno va a analizar una cornea si estamos en el lente de contactos saber si este efecto se pudo dar para tener idea real de lo que está sucediendo patrick today we have four primary lens designs we use in fitting individuals after keratoplasty surgery the corneal contact lens piggyback lens designs hybrid lens designs and today perhaps one of the more common techniques scolar lens designs edgar hoy día tenemos y esto lo dice patrick caroline verdad tenemos cuatro diseños los cuatro diseños los mejores diseños para adaptar corneas post trasplante de la tomastilla penetrante tenemos diseños corneales que todos conocemos tenemos el diseño de piggyback y estoy contento que lo haya mencionado porque a veces nos olvidamos de los diseños piggyback y todavía tienen un uso importante en estos casos tenemos lentes híbridos que pueden servir para adaptar estos pacientes y entonces los lentes esclerales que los que han tenido el último en la última tendencia y ha logrado adaptar a una cantidad inmensa de pacientes y lo que estamos trabajando mucho ahora patrick let's take a look at this patient from a contact lens perspective the patient has a flat central cornea a steeper peripheral cornea and now we're going to decide what lens is best for this patient edgar ok vamos a ver este caso esto es un caso como pueden ver es extremadamente plano en el centro la cornea periférica obviamente es más curva vemos vemos la topografía en la parte superior vemos el oct en la parte inferior entonces vamos a proceder y a decidir que es la mejor manera de adaptarlo o con qué sistema o con que lente es la mejor manera de adaptarlo otro one way to start the fitting process is to select a corneal contact lens that is midway between the highest and lowest or steepest or flattest part of the cornea we do this by going over to the scale and counting eight colors up that indicates that the ideal diagnostic lens would be around 49 diopters or 690 millimeters edgar are you there Sí, Edgar. ¿Puedo escuchar mis últimas preguntas? Ok. Como pueden ver... Let me go back, Patrick, porque... Go ahead, Edgar. The way we determine... Oh, gotcha. Ok, thank you. Ok, importante. Patrick nos dice que una manera de cómo podemos adaptar este caso en particular pudiera ser básicamente iniciando un punto medio en la cratometría. Como ustedes pueden ver ahí, lo que él hizo fue, utilizó la escala que está en la mano izquierda. Él tiene los valores mínimos y los valores máximos. Obviamente, eso depende de la escala, ¿verdad? Ustedes tienen que buscar una... Tienen que ver qué escala están utilizando. Es una escala absoluta o una escala normalizada. Una vez que ustedes tienen la escala que está ahí, los valores máximos y mínimos para ese paciente, lo que hizo él fuese, básicamente contó cuántos cuadritos arriba, cuántos cuadritos abajo, ocho más o menos arriba o abajo, y se fue al centro. 48.67, y entonces, vamos a utilizar un lente diagnóstico de 49.00 dioptría para comenzar. Patrick? Ahora, we can see in this particular image an elevation display map, and that is followed by the actual fluorescein pattern on the patient's eye. You can see the slight pooling of fluorescein in the center, but the 690 radius fits very nicely in the periphery with a well-centered lens. Edgar? Como pueden ver, en este caso, si vemos un poquito de fluoresceína en la parte central, recordemos que la córnea era plana en esa área, deberíamos esperar un poco de fluoresceína, pero sin embargo, en la periferia media, como pueden ver, alineó bastante bien 360 grados, lo cual proveyó una adaptación bastante cómoda para ese paciente, bastante alineada. En el mapa de elevación, donde se podrían comparar las áreas donde usted espere que toque un poco más o toque menos. Obviamente, lo que él quiere presentar en esta diapositiva es, eso es una manera de cómo poder adaptar un tipo de paciente como ese. Patrick? One of the major problems we have with post-penetrating keratoplasty is the uneven wound healing that takes place after the procedure. That can be seen in this particular patient. Edgar? Uno de los problemas más grandes que tenemos al adaptar pacientes post-penetrating keratoplastia es poder trabajar con el área de la sutura. Sabemos que muchas veces, el área, esa área no va a estar, no va a estar pareja, va a estar dispareja una con respecto a la otra, y esto obviamente va a causar problemas en la adaptación. En este caso en particular, ver la grafía que él tiene en la parte inferior izquierda, cómo se separa y cómo se veía la córnea. Patrick? This kind of tilting of the graft creates a tremendous amount of asymmetry, making corneal contact lenses somewhat difficult to fit for many individuals. Edgar? Esta tremenda irregularidad a través de esa córnea, obviamente nos va a hacer problemas grandes a la hora de adaptar lentes corneales en un paciente como este. Vean a la diaderecha cuál es el perfil de la córnea. Es mucho más curva en una área y mucho más plano en la otra. Patrick? And here we can see a height differential in the cornea of 200 microns. That is, in the area of the red, we see the cornea very elevated. In the area of the blue, we see the cornea very depressed. The contact lens is always going to touch where the red is and lift off where the blue is. Edgar? IMPORTANTE, 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 LOS MAPAS DE ELEVACIÓN. Tenemos rojo y tenemos azul. Si le damos rojo significa que está elevado con respecto a la referencia. Y si tenemos azul es que está por abajo con respecto a la referencia. Es importante recargar que en este caso en particular, la diferencia de un lado al otro es 200 microns, como ustedes pueden ver ahí. Si sabemos entonces que si tenemos rojo en una área, se supone que esa área sea donde toque el lente de contacto porque está por encima de la referencia. Y vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando hagamos la adaptación. Patrick? We can see the simulated fluorescein pattern in this image and we can see the tremendous amount of asymmetry in the cornea where we can see elevations and depressions on the corneal surface. Edgar? Podemos ver acá, que si recuerdan, las partes rojas corresponden a las partes que está tocando y las partes azules corresponden más a las partes que no está tocando. O sea, que es una asimetría bien grande con respecto a esta adaptación de un lado al otro en esa cornea. Patrick? And here we see the actual fluorescein pattern and the elevation display map. We can see the areas where the elevation is blue is where we are going to get the lens lifting off the cornea and the areas of red are where the contact lens is going to touch. Edgar? Podemos ver tres cosas. El mapa de elevación a la izquierda, el mapa de fluorescein a la derecha y en la parte inferior lo que está sucediendo con el lente de contacto. Es interesante, recordemos que la parte roja en un mapa de elevación nos va a decir dónde va a tocar. Miré en el mapa de fluoresceína que está al lado que básicamente nos dice que sí va a tocar en esa área. En la parte que está azul del mapa sería la parte superior que hay mucha fluoresceína, o sea que no va a tocar, que va a haber mucho pooling, mucha fluoresceína en esa área, en la parte inferior también. Y cuando vamos a la parte de abajo pudieron ver en la cura lo que correspondía a una cosa con la otra. Patrick? O sea, la manera en que sana esa área o esa interfase puede determinar fácilmente si vamos a tener éxito o no, adaptando lentes de contacto corneales en corneas post-glatopatía penetrante. Patrick? Edgar, parece que has cortado aquí. Espero que me puedan escuchar. Gracias. Edgar, puede ver si puede ver si puede ver si puede ver si es crear un problema para nosotros. Gracias. Gracias. Edgar, are you there? Oh, Edgar, you are back. Edgar, I'm... I'm afraid you are kind of cutting in and out here on the internet. Can you hear me okay? Edgar, it appears that our internet has gone down. I'm afraid you are kind of cutting in and out here on the internet. I'm afraid. I'm afraid you are in that area. Yeah, I'm afraid you are the only person who loves to use that participation. And I guess we will walk fine now. You are in the community. If you have the information that matters in the internet, Sí, Edgar, Edgar, it appears that I've lost you. I can't hear you at all on the... There you are. Okay. Okay, let's go. Let's continue. Okay. 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 Patrick, please continue. Oh, Ed Curry.